... Muy bien amigos, la frutilla del postre para cerrar esta linda noche desde Santa Fe, capital de la buena cumbia romántica de la voz más romántica que tiene la cumbia santafecina fuerte el aplauso para que empiece a soñar la banda más romántica ¡Bienvenido! ¡Biso Tiro! ¡Bienvenido! Gracias Panchito, buenas noches a Javier el ser enorme que los mandamos a ustedes vamos a disfrutar un ratito y la música que venimos haciendo hace 17 años a ver si lo conocen ¡Vámonos! 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 vámonos! Comenta a tu hijo EP No estoy Dime quien te desnuda Quien te hace enamor Siempre tus piendas se pierden Estas en devorar Mientras no aprendas tanto Por ser un hombre de su vida Y que se está contigo Hasta el amanecer Y si lo he disfrutado Por ser que me amanece Siento que te desnuda Por ser un hombre de su vida Y se deja como todo Se salga como tu hogar Dime si tu cuerpo respira Como lo siento contigo Dime si el hombre igual cada vida Como lo siento contigo Dime si tu cuerpo respira Y el cuerpo respira mi habitación Dime si me escuchan lo sientes Es que mi voz no viera Dime si su boca en calle Y el beso diferente Y el amor de tu cuerpo Estás entregando el amor Dime el amor ¡Ajordar, Corcho! Música ¡Ajordar, Corcho! Música 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 ¡Gracias! 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 Ahora te grabo con la mano Me pregunto qué será de mí cuando te vayas Me siento más cerca de mí tu respirar Me guarda y en tu presencia acostumbrada Me pregunto qué será de mí cuando te vayas Me pregunto si tendrás valor para olvidarte Aunque no vale ni sentías ni fácil de olvidar Un libro junto al mundo de sus mentiras Y una madre como tú nunca se olvidará Pero te tengo que olvidar Pero te tengo que olvidar Somos sólo dos amantes que se aman a la oscuridad Porque aprendí lo que es amar y perdí mi soledad Por eso murió mucho como a la tarde ¡Ay de ti! 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 ¡ No te quieres Te diste cuenta no es igual Porque mejor era tu bebé El tercero que te hice yo No nos hará naciente Te diste cuenta no es igual Porque mejor te diste cuenta no es igual Si es lo que pasa no es igual Pero yo lloré Y el como hay que perder Te tres me quiero creer Y en la piel a la piel Solo zorro, no tiene ninguna Todo sabe querer No 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 Es tu mismo retorno ¡Gracias! 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 venimos todos juntos y reunidos como estamos ahora. A ver si conocen estas canciones, de hace muchísimo tiempo que las venimos cantando en todos los escenarios donde vamos recorriendo el país. Esto que dice es simplemente si lo vamos a cantar todos juntos y comienza de esta manera. Música 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 ¡Gracias! 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 Es mentira, es mentira, es mentira Vamos a continuar, qué lindo que se le están pasando Qué suerte que nos acompañó un poco el tiempo flojó para que podamos quedarnos un ratito más Seguimos un ratito más, a ver si conoces estas canciones, te están cantando todo A ver, quiero verlas cantar y hacer palmas allá abajo, a ver si conocen estas En el cielo muy temprano sería, no estarás, no estarás No te sabes que el reposo río sobre mí, ay qué prioridad, ay qué prioridad Bastaría dos caricias para dar la alegría, y entonces no te amaré Lo que es la mirada, si un amor es como un amor que se asoma todo mal Directo hablando, poniendo frío Como a las ondas desde las zonas se llevó Quieres que la vida es tú, si tú no estás Вот es mi amor y a las ondas desde las zonas se llevó El profetismo te permitió hotos no te preocupes Lo que es todo aunque es todo doble y todo mi cabrón La oferta no te consigue, no estarás, no estarás Lo que es mucho si tengo dejado navegador Lo que es 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 lo que puedesело Te despercáyes, es confé boîte a vivir Por eso siento que tu amor es sincero y nada del viento por ti te vas a celebrar. A las vueltas del cielo cumplir más mal, cuantas veces sentiste que te has llamado junto a ti. Te has medido tus manos, tu suave caíz, que te llego de tu risa, que te vuelva a ir a ver. A las vueltas del cielo cumplir más mal, cuantas veces sentiste que te he llevado junto a ti. He llevado junto a ti, he llevado junto a ti. Un pastor de amor es tu corazón, un niño oculta tu nombre de traición. ¿Cuál es la razón de vivir así? Si existe una manera hoy entre los dos, gracias por tu amor, esa tu expresión. El hueco del ayer, esta ceniza de hoy, tiene el nombre de los dos. Y sin repente eres tu infidelidad. Y dime para qué. El hueco del ayer, esta ceniza de hoy, tiene el nombre de los dos. El hueco del ayer, esta ceniza de hoy, tiene el nombre de los dos, gracias por tu amor. El hueco del ayer, esta ceniza de hoy, tiene el nombre de los dos. El hueco del ayer, esta ceniza de hoy, tiene el nombre de los dos. Y les voy a contar de quién se trata de algo muy especial que nos acompañó hace un par de meses. Ya está haciendo sus primeros pasos como cantante. Que es mi hija Lucilina, que nos ha acompañado en esta ocasión tan especial como es este cierre de la campaña. Que es mi amigo Pepe Bosino, nos ha invitado. Y bueno, Lucilina, que ya ha grabado dos canciones y las vamos a presentar ahora. Fuerte el aplauso para ella y de todo el público de San Javier. Vamos a ver si tiene la acertación que tenemos nosotros también. Y le dejamos en mano todo tuyo para para. Te voy a hacer. Vamos a lo bien, vamos a lo bien. Ponete esto aquí, esto es tu palito. Todo tuyo Luz, arranca la bala. Y la gente se congeló. Aquí hay que estar. Te voy a hacer. Vamos a partir de aquí. Vamos a ver. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Las horas pasan y las divas que se dejó Te extraño como un lobo, que estás en el río muero Y que si me importa la vida, no doy nada en el secreto Que el odio se me arranca la vida, que no cuenta de mí Con el recordimiento, pero no es tu culpa Te extraño y sigo vivo Cuando volada, solo un día lentamente pesada Sin ningún intero que ha dado las malas La soledad de dicha cerrada, que no entiende las malas Cuando volada, solo un día del viejo Con esperanza, no olvidas lo dicho el que no Sin manada, sin ti no tengo ganas Cuando volada, solo un día lentamente pesada, que no entiende las malas Si no te sacaba las malas Si no te sacaba las ganas, no moriré Cuando quieras, solo un día lentamente pesada, que no te sacaba las ganas Como lo dicho el que no entiende las malas Cuando quieras, solo un día lentamente pesada, que no entiende las malas No se nos acompañaron, que no vamos a pasar esta noche termina Que se nos quede pronto Y ustedes, los que es Que le abrazó el tiempo ¡Vamos! Fue una producción de Gigacom